¡Suscríbete al canal! El cut crease es una técnica que básicamente es cortar el párpado. Esto se hace con un corrector o con algún primer que tenga un fondo un poquito menos translúcido que como normalmente se utiliza. Un poquito como más espeso, más pesado para que se marque. Cuéntanos ahora un poquito de dónde sale esta técnica o por qué surge esta técnica. Fíjate que algo muy curioso que normalmente en maquillaje nosotros decimos ¡guau! O sea, estamos al último grito de la moda, lo acabamos de inventar los millennials o no sé. Y no chicos, ahí en casita un dato muy interesante también Andy es que en los años 60 una actriz, modelo y cantante llamada Leslie Lawson fue la que empezó con esta técnica. Donde era muy evidente en su maquillaje el corte de la banana como también se le conoce en el ojo. Ok, este tipo de maquillajes sirve para cierto tipo de párpados, para cierto tipo de rostro. ¿Cómo lo podemos utilizar? Fíjate que es bien interesante porque yo soy de la idea y tengo el interesante punto de vista de que todos los maquillajes, todas las formas, todos los estilos los podemos adaptar según nuestro ojo. Obviamente a una persona a la cual tiene el párpado un poquito más pequeño pues hay que cuidar ciertas alturas por llamarlo de alguna forma o también pues darle una simetría diferente. Ok, ¿cuál es la técnica que tenemos que usar para que nos quede ahora sí que perfecto este cut crease? Ok, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestras sombras, vamos a poder aplicar dos técnicas para realizar este tipo de sombras, vamos a complementarla, vaya por decirlo así. La primera es un ahumado, podemos empezar haciéndonos un ahumado y vamos a complementar el corte, por ejemplo ahí en pantalla estamos viendo tus ojitos, tú traes una técnica el día de hoy que es la de cut crease y después con un corrector y una brocha plana, lo más cortita que se pueda para que nos dé un poco más de precisión, vamos a ir marcando la cuenca. Un tip que yo les doy es aplicar una gotita del corrector o de la textura que vayamos a utilizar para hacer el corte, ahí estamos viendo también los ojos de Katy, vamos a ponerla en el inicio de las pestañas y después vamos a abrir nuestros ojos y vamos a hacer un recorrido con la mirada hacia arriba, así como cuando alguien te cae muy mal, que volteas los ojos buscándote a las arañas, así lo vamos a hacer, entonces de esta forma se va a marcar exactamente hasta donde está nuestro pliegue. Ok, ahora cuéntanos para qué sirve, qué efecto tiene en nuestros ojos esta técnica. Ok, esta técnica principalmente aporta luz, porque tenemos un área despejada, en segunda también nos ayuda a que nuestro ojo se llegue a ver un poquito más redondo, y también aporta pues obviamente un poquito más como de longitud en nuestra mirada. Ok, ahora platícanos cómo es el tema de qué va primero, qué va después, porque de repente pensamos que a lo mejor va primero esta parte del corrector y después aplicamos la sombra, pero creo que es un poquito al revés, ¿no? Sí, primero hay que hacer el diseño de las sombras. Lo que podemos hacer en caso de que se vaya a utilizar un color muy oscuro, como es el caso de ustedes, que las dos traen el mismo maquillaje, pero obviamente también esto nos ayuda a ver que aunque sea el mismo, en diferente ojo o en diferente persona, pues cambia completamente la perspectiva. Entonces el tono oscuro, ese sí lo aplicamos después del corte, para poder difuminar muy bien entre el claro del corrector y el oscuro, que no se vea así como que un revoltijo ahí. La recomendación es poner un color oscuro y en el cut crease, pues un color un poquito más claro o colores contrastes, ¿qué nos recomiendas? Sí, de hecho el cut crease es una técnica muy noble porque nos permite tener un acabado mate, nos permite tener un acabado satinado, un acabado con glitter, incluso con hojuelas. Entonces puedes tú jugar un poquito más con esto. Claro que se recomienda que sea un poquito más claro, para que se vea todavía la diferencia y el contraste entre una parte y la otra. O sea, no forzosamente tiene que ser una sombra más luminosa o brillosa, también puede ser esta parte de que se vea mate, ¿no? Así es. ¿Correcto? Ok, pues ahí está ustedes, ahí en casita, espero que lo hayan apuntado, porque si se quieren ver así de chulas, mi queridísimo Franco, tú eres el responsable y bueno, siempre nos traes aquí muchísima información para todas las personas que nos están viendo allá en casita. Por último, cuéntanos cómo podemos hacer que esta técnica se vea, ahora sí que, súper, súper bien. Por ejemplo, aquí en el caso muy específico de mis dos guapas modelos del día de hoy, podemos ver diferencias en cuanto a la longitud de sus párpados. Por ejemplo, Andy tiene un ojo muy bonito, pero su párpado es un poquito más chiquito. Más pequeñito. Ajá, y era lo que comentábamos justamente hace rato. En cambio, Katy, pues tiene un párpado un poco más amplio. Lo que yo hice contigo fue subir un poquito más el área del corte para que no se te vean los ojos así como chiquitito. Ok, entonces hay que tener pues un poquito de cuidado. No forzosamente tiene que ser como en esa parte de la cuenca, depende también de la forma de tu ojo. Franco, pues muchísimas gracias. Gracias. Esperamos el próximo lunes. Claro que sí, y ya lo saben, pues cualquier cosita estoy a sus órdenes en F&G Professional Makeup o en arroba soyfrancodifendi en Instagram. Soyfrancodifendi, ahí está, síganlo a través de sus redes sociales, porque si quieren verse así de bellas para cualquier evento especial, pues ya saben, aquí con mi queridísimo Franco. ¡Vámonos! Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solo dale clic en el botón de aquí abajo y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas, solamente aquí en Canal 13 Michoacán.